Con toda esa controversia que ha habido, lo que a nosotros nos parecía interesante era un proceso de innovación dentro del sector que no se definiera en oposición a la cuestión de los VTC, sino que mirara para adentro y viera qué cosas propias podía poner en valor. El mayor reto creo que había en este proyecto era conseguir que se implicaran y sacaran de su tiempo, dejando de ganar dinero, estar aquí dos hermanas participando en todo esto. Es un espacio para mejorar la ciudad. Es un espacio en el que la gente pone su granito a arena lo que sabe de manera altruista. Aquí no se trata de ponerte la medalla, aquí no se trata de ganar dinero, aquí se trata de que ganemos todos. Debido a que las noticias había un poco, pues bastantes cosas un poco confusas en cuanto al sector y cruces de declaraciones, VTC, pues lo que quería es hablar con la gente directamente para que me contaran un poco también su experiencia. Me he encontrado sobre todo a gente que quiere mejorar como profesional y que quiere incorporar tecnología. Antes de hacer el taller intensivo hemos estado teniendo reuniones semanales desde octubre y creo que hemos pasado por diferentes fases. Quizás en un principio muchos de los que venían, venían con esa queja, con esa lucha, desde ahí nos hemos desfogado. Hemos planteado que quizás solamente con la queja no bastaba, que había que pensar en construir. Hay un grupo que quiere como hacer unos cambios en la usabilidad y en las funciones de una aplicación de aquí del Ayuntamiento de Madrid que se llama TXMAT. Se encuentra con que el código no está libre a pesar de ser el del Ayuntamiento. La idea fue orientarlos a que lleguen a presentar una propuesta formal por medio de un mock-up. TXMAT es la aplicación del Ayuntamiento y esta aplicación en sí funciona más bien a título informativo. No sirve realmente para solicitar un taxi ni te da un precio cerrado. Entonces nosotros concebimos esta aplicación como un camino para digitalizar y para modernizar y actualizar el mundo del taxi. Por un lado, de cara a la gestión de los propios taxistas y del sector del taxi, pues permitir situar y posicionar los taxis. Por otro lado, de cara a los usuarios que les permita solicitar un taxi. Y en último lugar, que les permita dar un precio cerrado o un precio máximo para acabar con esa incertidumbre sobre lo que le puede costar un taxi. Porque el usuario realmente no sabe lo que le cuesta un taxi hasta que no llega al destino. Bueno, yo soy César, soy taxista y el proyecto en el que estoy participando se trata de la inclusión de una tablet para uso del cliente dentro del taxi. Y con aplicaciones, pues como las que podemos tener en nuestro móvil, pues como puede ser Spotify o un Google Translator o un Google Maps. Le beneficia primero que vamos a dar una mayor seguridad al cliente porque entre las funciones que puede tener está la de compartir itinerarios para que él sepa por dónde vamos a estar yendo. O está la problemática del idioma con los turistas, que podemos entendernos con ellos. Nosotros estamos diseñando un proyecto de paradas de taxis, la llamamos Eficiente. Tienes la posibilidad de ubicar todas las paradas para poder geolocalizarlas. Vamos a poder saber en cada momento cuántos taxis hay disponibles en cada parada. El cliente puede llegar a la parada, puede ver que no haya un taxi y va a disponer de lo que nosotros llamamos el botón, botón taxi, para poder solicitar desde la misma parada un taxi que acuda a buscarle en ese momento. Por un lado tenemos un manual de buenas prácticas dirigido a taxistas, a mis compañeros, a los que hacemos el taxi de Madrid. Y por otro lado es una pegatina que iría dentro de los coches, que iría destinada al usuario del taxi. Para saber que en el taxi en el que está montado es un taxi excelente, es un taxi que le da ese poquito más que buscamos de servicio. Es un prototipo para permitir a los clientes que puedan valorar el servicio. Y aparte también puedan los taxistas recoger cierta información de las carreras que tienen, las rutas por las que han pasado, para que puedan analizar esos datos y puedan mejorar también o tomar decisiones en base a los datos de su trabajo diario. El senso taxi, que es como se llama el proyecto, consiste en hacer del taxi un soporte de sensores del que podamos recabar información de tipo ambiental, de ruido, de vibraciones para ver cómo está el firme, de lumínica para poder aportar información al ayuntamiento de si hay alguna calle que está mal iluminada. La idea es poder recoger datos que sean útiles para el ayuntamiento o para la ciudadanía, en un principio para dar una imagen de que el taxi no es solo un servicio para trasladar gente de un punto a otro, sino que podemos aportar más cosas a la ciudad. El taxi es un sector muy plural, provenimos de muchos orígenes diferentes y tenemos que tratar de enseñar que precisamente esa heterogeneidad se puede convertir en riqueza. Eso es lo que pretende en este proyecto de Autodocumenta una serie de YouTube donde se podrán ver tanto el desarrollo como los contenidos de cada uno de los proyectos que estamos realizando los taxistas. Que hay propuestas muy buenas y muy viables en todo esto. Que realmente, o sea, si quieren seguir adelante con ellas fuera ya cuando termine esta parte, creo que tienen salida. Una oportunidad para cuestionarte a ti mismo muchas cosas, para sentirte útil. Yo creo que ha habido gente aquí que pensaba que no podía aportar y que se ha descubierto que sus ideas valen. Yo, en principio, animar a la gente a que participe en estos talleres. Porque me imagino que igual que del taxi habrá de muchas otras cosas y aunque en principio puedas pensar, uy, esto no tiene nada que ver conmigo, todo te acaba afectando. En fin, entonces parte de la cuestión es esa, no tanto defender nada, sino dejar que sean estas personas que están viniendo aquí después de un mes en huelga a trabajar en un taller innovando. Pues bueno, eso es una apuesta por la innovación real, ¿no? Y que no viene financiada por nadie más que por ellos y su propio esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!